Dios está interesado, hermanos, en que usted y yo podamos tener comunión íntima con Él. Ahora, hermanos, Dios está pidiendo que nosotros seamos transformados. Ha leído usted y hemos escuchado mensajes sobre cuando Dios cambia a los odres viejos. A veces hay odres viejos que no pueden contener, hermanos, la bendición de Dios, no pueden contener, hermanos, el vino nuevo, porque se rompe el odre cuando está viejo. Pero cuando usted es transformado a odre nuevo, el vino nuevo cabe en su vida. Hermanos, Dios nos está transformando. Cuando dicen amén en esta mañana, Dios nos está cambiando y nos está transformando.